Y lo último en Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Un trágico accidente ocurrió esta tarde en Medellín. Un camión se estrelló contra un jardín infantil y un menor de edad murió. Sebastián Palacio está en vivo desde el lugar de la tragedia con todos los detalles. Sebastián. María Lucía, la tragedia se presentó cuando este vehículo se quedó sin frenos. Se llevó por delante a otro vehículo y luego colisionó de frente contra el jardín infantil. En el momento estaba saliendo de la mano el menor de dos años que falleció en el lugar y la mamá fue inmediatamente remitida a un centro asistencial. Las autoridades, por supuesto, en el momento desplegaron todo un operativo de seguridad para garantizarle la misma a los conductores del vehículo que querían ser linchados por las autoridades. Según el reporte que nos entregan, 285 menores hacían parte de este jardín infantil y habrían salido media hora antes, lo que por supuesto hace de que no se haya presentado una tragedia mucho mayor. Esta es la información que entregamos a esta hora desde el norte de la ciudad de Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Lamentamos el hecho, Sebastián. Buenas noches y gracias. Esta es una noticia en desarrollo. Un menor de edad murió.